Un, dos, mi día ha vuelto, tres, cuatro, ya estáis muertos. Cada noche, antes de dormir, miro bajo mi cama, apago las luces. Grabando. ¿Y si necesito grabar algo se lo pido a Paloma? Hola. Hola. Ana. Hola. Luis Antonio. Ya la cago. No, es Luis. Adrián. Hola. Ya me, ya estás cerrando. Yo. Que luego no salgo. Nos encontramos en el canto de ti. Vamos a ver qué. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos? ¿Nos presentamos? Vamos a patear un poco y ahora. Yo soy Luis. Galia. Paloma. Paloma. Bueno, hemos venido aquí a hablar contigo, ¿vale? Porque, bueno, en Moscú hemos escuchado muchas historias. ¿Vale? Por ejemplo, que aquí ha murido Antonio Maura, ¿es cierto? ¿Puedes decirnos tu nombre? Paloma. ¿Puedes decirnos tu nombre? Sí, ahí. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Yo la apago, yo la apagaba y le hacía una normal. Bueno pues, si a ella ni se ha comunicado le damos las gracias y prometemos volver, ¿vale? Pero sobre todo no nos sigáis. Pero si no hemos terminado. Vamos a hacer una aquí, ¿no nos vamos a poder apagar eso? Si no nos vamos. ¿Lo apago? Sí. ¿Porque se hace más ruido que...? Aquí no lleva mucha daño. Me rebajó más abajo donde se ve. Vale, todos quietecitos. Espera un segundo. Voy a poner otro nuevo. Que si no, revisar todo. Cuando empecemos. Bueno. Una normal de grabadora pero igual callados y todo. Lo digáis. Vale. 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 Perdón. Vale. 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 Hola, mi nombre es Paloma, ¿puedes decirnos el tuyo? Hola, soy Ana, ¿hay alguien aquí con nosotros? Hola, buenas noches, yo soy Roberto, ¿estás cerca de mí? Hola, yo soy Luis, hemos venido a verte. ¿Podrías decirnos algo a la luz roja que está en el escalón? Marcamos, Robert está jugando con lo que no debe. Marcame un mechero. ¿Puedes decirnos cuántos años tienes? Mira, mi compañera Ana tiene un aparato en la mano que ahora han saltado unas lucecitas. Si te acercas a él, vuelven a saltar las luces. ¿Podrías hacerlo? Sí, lo está haciendo, ¿eh? Si pones la mano no... Muy bien, muchas gracias. Muy bien, genial. ¡Qué bien! Mira, en el punto rojo del escalón, eso es un aparato que recoge tu voz. ¿Nos podrías decir cómo te llamas? ¿Podrías volver a hacer que se encendieran las lucecitas del aparato que tiene Ana en la mano? No tengas miedo, antes lo has hecho muy bien. Nos gustaría que lo volvieras a repetir. ¿Podrías hacerlo, por favor? No sé si ha sido imaginación mía, pero me ha parecido oír uno. Llegas mucho tiempo aquí. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Más que nada para saber con quién estoy hablando. Si te cuesta más hablar porque necesitas mucha energía, puedes hacer encender las luces. Si enciendes la franja verde es un sí y si enciendes la franja amarilla es un no. ¿Estás aquí? ¿Sería la franja verde? Si es que sí y la franja amarilla, si es que no. Si no está no entiende nada, ¿no? O sí, mejor dicho. Bueno, no pasa nada. Si es que sí, acércate y que se enciendas las luces. Mira, simplemente te vamos a pedir un favor, ¿vale? Que nos hagas ver que estás cerca. Ahí abajo en las escaleras hay un aparato que te va a detectar. Si estás por aquí cerca, ¿por qué no lo haces saltar? Si no, si estás arriba también hay otro. ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? Mira, hacemos una cosa. Si eres un hombre, acércate al aparato y da a saltar las luces. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? Y ahora lo mismo de antes. Si eres una mujer, acércate al aparato y da a saltar las luces, por favor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de nosotros? No te vamos a hacer daño, simplemente queremos hablar. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Te incomodamos aquí? ¿Estás cansado de que venga mucha gente de cachondeo a destruir el edificio y demás? Ante todo, aunque es difícil creernos, pero bueno, quiero que sepas que nosotros no somos como el resto de la gente, simplemente hemos venido aquí para intentar ayudar en la medida de lo posible. ¿Vale? ¿Aún habiendo dicho esto, quieres que nos vayamos? Si es que sí, haz subir, que se enciendan las luces, por favor. Y constante, además. Vamos respondiendo a cada pregunta. Vale. Mira, no te vamos a molestar, ¿vale? Pero si te molestamos o te incomodamos, no te preocupes, nos vamos a ir. ¿Lo has entendido? ¿Tienes algún problema si bajamos? ¿Crees que baje? Si es que no, no va a encenderse la luz. Si. ¿Quieres que suba mejor? ¿Quieres que suba mejor? En el primer tramo de escaleras que tenemos aquí hay un aparatito blanco y en el final de las escaleras hay otro aparatito blanco. ¿Serías capaz de pasar por delante de alguno de ellos? De verdad que si pasaras por delante de uno de ellos automáticamente recogemos las cosas y nos vamos. ¿Pero para eso podrías pasar por delante? ¿Quieres que recojamos nuestras cosas y nos vayamos de aquí? Claramente. Si te lo está diciendo, vamos, por todo lo que está. No estás colaborando en ninguna pregunta, solamente las que nos dice que nos vayamos. Vale, pues nos vamos a ir, no te vamos a molestar más. No te vamos a molestar más. Gracias por las respuestas. Vamos a quedarnos por aquí, pero por esta zona no te molestamos. De momento. Una última pregunta. Una última pregunta. ¿Eres Antonio Maura? Solo quiere que nos vayamos. No. No. ¿Quieres que me marche? Te he dicho que sí muchas veces. Ya para confirmar simplemente. ¿Quieres que nos vayamos? Si es que sí, haz que se enciendan las luces, por favor. Creo que ya acabas, sí. Yo creo que acabas a la polla. Pues mira, dicho y hecho, ya nos vamos a ir, ¿vale? Venga, pues recogemos y nos vamos. Gracias por todo. Gracias. Gracias. ¿No nos sigas? No, no nos sigas, ¿eh? A ver, el detector, Robert. ¿Dónde lo has puesto? Si hubiese saltado el detector, ya hubiese sido... La boliche. Pero vamos, o sea... Pero por más que... Lo que pasa es que... ¿Tienes miedo a pasar delante del detector? Por eso no pasa. Pues no te va a hacer nada, ¿eh? Solo va a pasar delante del detector. Todo va a sonar. Es como un juguete. Es como un timbre de una casa. Bueno, pues... Nos vamos. Y no nos puedes decir siquiera si eres un niño o un adulto. ¿Eres un adulto? ¿Te sientes más cómodo si hablo yo? Mira, tengo una pelota. ¿Quieres que juguemos? ¿O prefieres que me vaya? Sí, pero es que ahora ya has hecho dos preguntas. ¿Prefieres que se vaya? ¿O prefieres jugar? ¿Te parece que Robert es un pesado? No, ahora se ascienden todas. Ya se ascienden todas ya y me parto. O por el contrario, somos todos unos plastas. Es que... Lo ha dicho muchas veces. Claro. La mierda es que... Bueno, pues... Gracias y no nos sigas, ¿vale? La próxima vez que vengamos vamos a jugar más veces contigo. Y vamos a hablar contigo más. Acompáñame a... No, pero vamos a bajar, ¿no? Andando a bajar, ¿vale? Vale, hemos sido nosotros, ¿eh? Vale. ¿Que no? Que sí, que sí. ¿No? De todas formas, vamos a ver. ¿Cómo no va a tener miedo de pasar por delante de eso? Oye, el mío es más agradable. Si es que ya lo ha escuchado. El mío ya fue ahí de momento. Vamos para abajo o... Vamos a recoger ya el tingo de agua. Tampoco vamos a... Quien soy jefe, yo no sé. Yo creo que de momento aquí no deberíamos estar más que nada por... Ya. Por respeto. Coge el cacharro. Bueno, pero... Baja tú, tío, que se me ha dormido el pie, colega. Sí, claro. No, fuera coña, fuera... Joder, tronco, venga, coño. Venga, conmigo, leche. Machu. Oye, ya no pita. Toma. Ah, ya sí. Ha sido muy fuerte, eh. Es que ya que no tenemos, así, una forma de... No veo. De contestación en directo es... No he pensado que va a funcionar de esta forma. Si es que el gato con guantes no caza. Robert, trae. Hay una pregunta que le interesaba delete y ya está. Espérate, no sé si lo he puesto... Sí, sí, ya están... ¿Aquí qué hay? Lo de la rueda esa y por allí es donde hemos encontrado la escalera. Ah, vale. Bueno, el sitio en realidad es pequeñito. Ah, no tanto. Qué bueno. Que la escalera la vamos a sacar por allí. Qué bueno. A ver, no. Paloma, dime que dime que la has grabado. Yo he grabado. Y la grabadora también. Y la grabadora también. Pero teniendo en cuenta que mi cámara me ha vacilado un poco... Ahora suena... Din, din, din. Din, din. Ojalá. Y por qué le da miedo pasa por el... Porque no sabe lo que es. De todas formas, realmente, hasta qué punto un ente... Porque eso solo capta cosas físicas. Puede hacer saltar el detector. Si tiene mucha energía... Puede hacer maravillas. Pero... Pero no pasando simplemente por delante. A través de la mente. De la supuestamente... De la inteligencia que tienen ellos, pueden hacerlo subir. Me refiero. No sé. O si lo tocan directamente, cogen energía de ahí. Hombre, si se oye un paso, joder. Si lo tocan o si pasan por delante, sí, no. Deberían. Claro, pero pasando solo por delante, un detector detecta cosas físicas. Tú un aire, un humo no lo detectas. Pero una pisada es algo físico. Claro. Yo hago así y es algo físico. Sí. Pero ellos pueden hacerlo mover con su... No sé, inteligencia o algo. Hombre, si tienen mucha energía, sí. Fíjate las piedras. Cuando lo escuche saltar, me lo creo. Por favor, ¿puedes hacer saltar el detector que está en las escaleras de arriba? Es un aparatito blanco. Y suena más tranquilamente que el otro. Es como si fuera el timbre de una casa. Igual también quieres que nos vayamos de aquí. ¿Nos vamos de aquí? ¿Te molestamos? ¿No te olvidaras en las escaleras? ¿Falleciste en las escaleras? He sido yo. He sido yo. subimos solo se ha encendido ahí respondimos subimos no se que hora tenemos que hora las doce y media no como de pronto doce y media la noche es joven queréis hacer algo más aquí queréis ver el monte mira a ver si aquí se puede se supone que es hasta abajo se supone no espere por el momento escaleras todavía ya hubiese sido redondo el detector hubiese sido el colofón todavía tengo la espinita en el momento que vayas en un sitio con mucha energía como la marina por ejemplo en el momento que vayas en un sitio en la marina que hay mucho en el le rus lo habéis probado si lo estrenamos hoy no estamos estrenando no el del chino y yo también lo pusisteis y en la barra no esto sino el de esto sí ah el detector ese ah vale eso no eso en el le rus lo hemos puesto yo creo que cuando en el le rus todavía no lo teníamos oye no que esto nos dijo por un artista si a mi esos azulejos me recuerdan a cocina un almacén de cocina joder 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 que está grabado macho joder que eso lo puesta en comentarios en youtube joder solamente el ruido este para mola mira 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 te molesta el chirrido del ruido joder pule repetirlo joder 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 ¿Dónde es la escalera? Pero es que ya, claro, nos ha dicho que no vayamos. Esto vuelve la otra vez. No, ya habría que yo subiría para arriba. Vamos a poder ir al búnker. Es verdad, no nos va a creer. ¿Podemos ir al búnker este? ¿También? Podemos ir al búnker, sí. ¿Si queréis? No queréis mirar el pasillo ese que va bajo tierra. ¿Dónde está eso? Por allí creo que lo habría visto. ¿Cualquier cambio de luces, Ana? Muy servido. Por aquí, por ahí era. Por aquí. ¿Y quién coño sería el que ha contestado? ¿Cómo no está grabado? Ah, lo probado. Ni idea. A lo mejor tenían aquí a los esclavos girando algo, pago de energía. Están con los esclavos y con los matadiles y con... Mira, mira, mira un montón aquí, un montón. ¿Dónde? Aquí. Y se ha mantenido un rato. ¿Eso es por hablar de esclavos? Mira, mira. Sí, son picos. ¿Hay alguien por aquí? ¿Eres alguno de los esclavos? Mira, mira, mira. ¿Lo veis? Sí. Seguimos manteniendo que las luces es un sí. ¿Sufríais mucho aquí? Sí. ¿Eras de izquierdas? ¿Eras prisioneros de guerra? ¿Republicano? ¿Del bando nacional? ¿Era de derechas? Sí. O sea que eras afín al régimen. ¿Y aún así eras esclavo? Bien. Eso es a mi pregunta. ¿Te tenía aquí retenido por algo? ¿Labores de trabajo? ¿Por qué eras un esclavo? ¿Labores de trabajo? ¿De paz? ¿Por eso tenías miedo? ¿Te crees que nosotros venimos aquí a mandarte a hacer cosas? Pues nosotros nos mandamos. En tal caso, a nosotros nos mandan de vez en cuando. Así que igual te podemos entender un poco. ¿Estás menos asustado? ¿Eras esclavo de zanco? A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Eres la misma persona con la que hemos mantenido, por así decirlo, contacto en las escaleras? ¿Te castigaban cuando hacías algo mal? ¿Te castigaban cuando hacías algo mal? ¿Eras esclavo del conde de romanones? ¿Eres esclavo del conde de romanones? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Cuántos años llevas aquí? No, 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 no. ¿Qué te hagas? ¿Sábel? ¿Llevas más de 100 años aquí? ¿Sabes por qué estás aquí atrapado? ¿Tuviste un lío con alguien que no debías? Te voy a replantear la pregunta de mi compañera y amiga ¿Te enamoraste de alguien que no debías? No van por ahí los tiros ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre? ¿Eres un niño? Espera, despacio, hombre ¿Cometiste algún asesinato? Te estamos agobiando, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Se ha ido ya Mira, te voy a hacer la última pregunta y ya nos vamos ¿Usted es esclavo de la Segunda República? ¿O durante la Segunda República? ¿Durante la Segunda República? ¿Sabes que de eso ha pasado muchos años? Estamos en el 2017 ¿Eres consciente de ello? Me gustaría hacerte una pregunta ¿Me podrías contestar si de los que estamos aquí presentes ¿Alguien lleva gafas para ver? Vale ¿Son dos personas las que llevan gafas? ¿Son tres personas las que llevan gafas? ¿Eras esclavo o criado de Maura? ¿Moriste aquí? ¿Moriste aquí? ¿Os asusta y se cansa y se va? ¿Quieres que nos vayamos? Vamos a seguir andando Si quieres que estemos por aquí para hablar contigo Vuelva a encender las luces, ¿vale? Vamos andando Y si vamos viendo algo, voy avisando Y si acercas... Y si acercas... Y si acercas... ¿Estás por aquí? ¿Estás por aquí? Ahora no puedo grabar, si no... No pasa nada ¿Hay alguien que te impide hablar con nosotros? ¿Hay alguien que te impide hablar con nosotros? Vamos andando... y ahí apareció tu escalera por aquí no muchas gracias por colaborar con nosotros no nos sigáis en otro momento volveremos a hablar con vosotros vamos a ver si pita con nuestra presencia si, si está ahí Adri, está aquí vale, somos nosotros vamos a los inicios te pone nervioso el ruidito del aparato blanco vale, voy a apagar la cámara un, dos, mi vida ha vuelto tres, cuatro, ya estáis muertos cada noche antes de dormir mi vida ha vuelto gracias por ver el video